de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Randy, venga, aquí con el alcalde de la Municipalidad del Huarco Randy, aquí está Don Víctor Arias Richmond El alcalde reelecto del Cantón del Huarco ¿Qué categoría? ¿Cómo estás papi? ¿Sigue a su papá jugando fútbol? Sí ¿Cómo se llama usted? Andy Ah, qué bueno, cuénteme y cuando ve a su papá, ¿usted qué piensa? Que él es muy bueno y que todas las cosas son de él y de todos, de la familia Qué bueno y cuando su papá mete un gol, ¿usted brinca? Sí Qué bueno, me alegra mucho ¿Estás jugando fútbol? Sí ¿Con quién jugás? Juego con Fútbol Consultants Ah, qué bueno ya lo vamos a exportar, vea el muchacho Randy ya y nuevamente hoy se hizo presente en el marcador Bueno, sí, gracias a Dios me hice presente para aportar un poquito al grupo pues a la satisfacción personal y pues familiar que es parte del sacrificio que uno hace, ¿verdad? Y pues gracias a Dios el talento al servicio del equipo y pues gracias a Dios no tanto por el gol pero más que todo por la clasificación pues muy contento y satisfecho ¿Pensó que muchos goles iban a ser hoy o no? No, 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 y eras que no, no pensábamos tanto porque sabíamos que es un equipo de respeto un equipo que juega bien que tiene jugadores muy interesantes y pues no podíamos confiarnos y teníamos que tener precauciones más, sin embargo, el equipo hizo un gran trabajo pues gracias a Dios en la primera jugada del partido prácticamente logramos abrir el marcador y pues eso nos da mucha confianza y al contrario para ellos los disminuimos un poco y pues nos da un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, esperar es la rifa mañana y a ver con quién le toca el huarco Correcto, correcto yo creo que aquí pues sea quien sea para ser campeón hay que ganarle a todos entonces no tanto fijarse en lo que le vaya a tocar sino en lo que nosotros vayamos a hacer en lo que nosotros tengamos que hacer como grupo, como pueblo como equipo y pues a seguir trabajando Muy bien suerte Randy y a seguir metiendo de esas zurditas Muchas gracias que Dios los bendiga Gracias 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 por ver el video.